Las principales modificaciones que se introducen en el nuevo decreto ley obedecen a la necesidad de perfeccionar este proceso luego de 10 años de iniciado y al reclamo de usufructuarios actuales. Todas las provincias del país se hicieron encuentros, estuvo el onceno congreso de la ANAP y un grupo de encuentros que se hicieron con los tenentes de tierra, usufructuarios, propietarios, en los cuales se solicitó esta posibilidad de que se vincularan a las empresas estatales. Otra modificación trascendental es el incremento del tiempo de usufructo hasta 20 años a las personas naturales, prorrogable por igual tiempo y de manera indefinida a las personas jurídicas, mientras se duplica el área posible a entregar por primera vez, que será hasta 26,84 hectáreas, es decir, dos caballerías de tierra. Continúa disminuyendo año por año la cantidad de tierra ociosa que además de las áreas entregadas en usufructo, el Ministerio de Agricultura ha ido adoptando medidas de recuperación, hoy la situación del país en la economía en general es más favorable que en años anteriores y ello ha ido permitiendo que determinadas empresas puedan ir recuperando las áreas que permanecían ociosas y ponerlas en producción. En el caso de las tierras que se otorguen para el desarrollo de la ganadería, se establece la obligatoriedad de destinar áreas para la siembra de alimento animal, para lograr el autoabastecimiento y que todos los usufructuarios deben estar integrados al régimen especial de seguridad social para garantizar la protección de los trabajadores. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.